Muchas gracias. Bueno, pues pedimos la presencia de un lado, por favor, para los de Guilfano. Una cosa que se me ha pasado y digo disculpa, y es agradecer también una labor en la sombra de nuestro jefe de saldo Jibs, que es artícipe de lo bien que hemos sonado esta noche. Un gran aplauso para que te vayas. Muchas gracias. También necesitamos que venga un representante por cada altura participante, a la que aprovecho para agradecerle su esfuerzo para venir, especialmente a los de México, que son los que más lejanos vienen. Así que, bueno, muchísimas gracias a todas las personas. También llamamos al escenario a las dos madrinas de Certález, por favor, Sushi y Rebe. Pues llamamos para que quieran ir a la mesa. También, por favor, el Concejal de Cultura, Juan Carlos Sánchez, por aquí. No sé si estaba aquí arriba, también por la que se lleva a Malina. Y el Chepata, perdón. Muy bien, gracias. Bueno, tenemos ya el fallo, supongo, el fallo del jurado. Vamos a entregar primero, anoche se hizo un concurso, un concurso de flanes, y necesito saber. Pues llamamos a Totito, rumano y a persona aquí al escenario para hacer entrega del premio al mejor flan. Para aquellos que no han iniciado, el concurso consistía en comer flan lo más rápido posible, sin cuchar. Bueno, al final era un pedazo de flan con un diálogo, ¿no? ¿Están solteros? ¿Me dicen que están solteros? Bueno, pero no la voy. A continuación vamos a hacer entrega a toda la luna que viene en el obsequio por participación. Así que, bueno, empezamos por los de México para hacer entrega, jefe. Haga la honra, por favor. Son unos pequeñitos. Un aplauso para los de México. El llor. El llor. Aparejador de Coyenada. El fratequismo. El fratequismo. El fratequismo. Y vamos a la de Contraventaria. Murcia. Y por último, un tercero. La de Contraventaria, ¿verdad? Por último y la de Contraventaria. Madrid. Nos empezamos a hacer entrega del mejor pasacalles. Va a hacer entrega del mismo, pues... La línea. Nuestro querido amigo. Va a hacer entrega del mejor pasacalles que ha sido para... Una de... Si no me lo dice, no puedo decir. Ahora el premio de inmolación. ¿Alguien que ha pedido los papeles? Está muy bien que no sepa en el premio de los papeles, pero yo no lo sé. Ah, vale. Bien. Bueno, va a ser más siguiente, va a ser más siguiente. Mejor... Claro. La ronda vamos a hacer lo mismo. Mejor ronda. Mejor bandereta. Vamos a hacer entrega del mejor bandereta nuestro... Nuestro bandereta... Mejor bandereta para... Mejor bandereta para... Michoacán. Bueno, a continuación vamos a dar el mejor solita, que es para la tuna de... Mejor bandereta para la tuna de 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 la tuna A continuación vamos a dar el premio al mejor madera que va a ser entregado en su madera. ¿Tenemos ya el pasacalle a Ronda? Bueno, a ver, el mejor pasacalles es para Madrid. Mejor ronda es para... Mateo va a tener que entregar uno. Mejor ronda... Mateo. 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 Mejor ronda me la decían, ¿no? Andeo no lo sabe. Bueno, muchas gracias. Creo que es la primera vez que se ha venido. Después de 25 años, gracias a todos por acordarnos de mí. El premio... El premio a la mejor ronda es para Murcia. Bueno, me quiero hacer más que la entrega una recalmadina al premio Tuna Mastuna. Por favor, Susi o... Vale, sí, sí, sí. Tuna Mastuna es para nuestros amigos de México. ¡México, México, México! Estamos acercando al momento ágil. Segunda mejor tuna para... ¡Grenada! Muchas gracias. Por último, ya en la primera mejor tuna, ha recaído hace entrega nuestro concejal de cultura, Carlos Sánchez, a la tuna de... ¡Engoven! ¡Gracias! Muchísimas gracias al público, de verdad, de nuevo y esperamos que el año que viene nos podamos hacer otro evento. No sé si mejor, pero lo van a igual. Los mejores, unas chicas y unos hombres aquí en el podio, vamos a tocar una canción que se llama La Banda. Hay dos reglas, una se llama botellas de lón y el otro con Coca-Cola. Botellas de lón para los hombres y Coca-Cola para las mujeres. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!